Los olores generan movimiento corporal y pueden ser utilizados como complemento en la rehabilitación de personas que les cuesta trabajo moverse, como es en el caso de una lesión cerebral. Pero, ¿qué tipo de aromas debo de utilizar? Puede ser el café, puede ser el chocolate, pero antes de continuar, permíteme explicarte lo siguiente. El sentido del olfato es sumamente sensible y es capaz de detectar hasta una 25 ava, billonesima parte de un gramo aromático por cada mililitro de aire que inhalamos, lo que significa que no es necesario oler sustancias que resulten muy penetrantes, muy irritantes o incluso nocivas como para poder generar movimiento corporal. Uno de los aromas muy utilizados en las actividades de la vida cotidiana es el metilmercaptano, usado en el gas doméstico para poder detectar cualquier mínima fuga a través del aroma y poder desencadenar movimientos corporales adecuados para alejarnos de la zona y poder reportar la fuga. Pero, ¿cómo logramos el movimiento corporal a través del sentido del olfato? La respuesta está en que cada vez que inhalamos una sustancia que nos resulta agradable, se desatan emociones que terminan por generar una inhalación profunda. Cabe mencionar que los músculos encargados de la inhalación profunda, además del diafragma, son intercostales externos, cerratos anteriores, esternocleidomastoideos y escalenos. Todos estos pueden llegarse a contraer en respuesta a un aroma agradable. Por otro lado, cuando alguien te expone intencionalmente a un aroma desagradable, se desatan emociones como el enojo, seguido de expresiones faciales de rechazo, para terminar con la contracción de los músculos del cuello y retirar la nariz del aroma desagradable. Dicen que de la vista nace el amor, pero yo digo que del olfato la deglución. Para esto, probamos primero los alimentos con el sentido del olfato, y es el aroma lo que termina por hacer que se nos haga agua a la boca. Y la saliva contiene enzimas amilazas que ayudan a degradar el alimento para formar el bolo alimenticio y así facilitar el proceso digestivo. Por otro lado, la musina es un componente que contiene la saliva y ayuda a lubricar la cavidad oral para facilitar el traslado del alimento de la boca al estómago a través de la paringe y el esófago, es decir, la deglución. Para concluir, parte de las áreas que estaban dedicadas al sentido del olfato evolucionaron para formar las estructuras base que se encargan de interpretar las emociones y la conducta humana. Es lo que hoy se conoce como el sistema límbico, y esto explica la estrecha relación que existe entre el sentido del olfato y las emociones. Pero, ¿qué relación tienen con el movimiento corporal? La respuesta está en que basta analizar nuestra postura corporal cuando estamos enojados, felices o tristes. Y es que la intensidad de la contracción muscular incrementa o disminuye según nuestro estado de ánimo. Si deseas saber más, esto es parte de lo que veremos en el curso de fisioterapia de la deglución este próximo 15 y 16 de mayo en Guadalajara, Jalisco. No olvides ponerte en contacto con nosotros para inscribirte, dejarnos sus comentarios y nos vemos la próxima. El cupo es limitado, inscríbete. Más información en www.realsolidarte.com-cursos. ¡Gracias!